Vamos de tema para conversar acerca de esta declaración de los partidos de Chile Vamos, que presentaron una carta con 10 compromisos para continuar con el proceso constituyente más allá del 4 de septiembre. Queremos conversar sobre este tema con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por conversar con CNN Chile. Hola, Ivo. Muy buenos días y muchas gracias por el contacto. ¿Hace cuánto vienen trabajando en esta carta, en este compromiso, en estos puntos expuestos el día de ayer, diputado? ¿Esta es la base, podríamos decir, de este tercer texto del que habló la alcaldesa de Providencia, Belén Matei? Sí, los puntos veníamos trabajando hace tiempo, ya más de un año, porque básicamente son cosas que despiertan consenso y cosas que entendemos que hay que adaptar. No es lo mismo el Chile de 1973 con 45% de pobreza que el Chile de hoy día, con un 10 después de la pandemia. No es lo mismo el tema medioambiental, no es lo mismo el cambio climático, no es lo mismo los consensos que se han ido tomando en el Parlamento. Por lo tanto, las ideas venían de hace un tiempo. Lo importante era plasmarlo en un texto. Están los cuatro séptimos que presenta Rincón y Walker en el Senado. Chile Vamos apoya eso. Pero habíamos muchos que creíamos que no era suficiente y que había que dar esta señal concreta, dejándola plasmada en un documento, tocando temas sensibles del sistema político, de la igualdad ante la ley, del tema de la bicameralidad, el presidencialismo, para que no fueran solo opiniones o columnas, sino que hubiera una columna vertebral, que puede servir, como usted dice, para el tercer texto. Puede servir también si es un comité de expertos el que termina siendo la Constitución. Puede servir si es mitad parlamentario, mitad experto. A mí al final me gustaría que fuera eso elegido por la gente, ¿no? Que de ganar el rechazo, hiciéramos un plebiscito muy rápido en que la gente dijera quién es el llamado a escribir este tercer texto. Nueva convención, parlamentario, experto, una mezcla de los tres, en fin. Pero que la gente fuera la que elige. Sí. Diputado, ¿cómo toman las críticas de las distintas voces transversales en la política acerca de que dicen que no les creen a Chile, vamos, este compromiso? Que durante muchos años las críticas apuntan a que están opuestos a distintos cambios estructurales, a reformas de los textos constitucionales. ¿Por qué habría que creerles ahora? Bueno, por supuesto que una de las cosas que se evaluaron antes de escribir el texto era que muchos lo iban a criticar, otros iban a decir que era poco, otros iban a decir por qué no está mi tema en particular. A propósito que usted mencionaba a Evelyn Matei. Evelyn Matei fue parlamentaria en estos 20 años anteriores y ella le tocó concurrir con su voto como senadora de la UDI en muchos de los más de 270 cambios que se hicieron a la Constitución. Por lo tanto, tampoco es verdad que se negaron o que nos negamos, yo no era parlamentario pero sí soy miembro del sector, a todos los cambios. Y los países van cambiando, los países van evolucionando. Ya le decía yo, no es lo mismo un Chile con 50% de pobre, que por mucho que diga que va a dar derechos sociales en su Constitución, no tiene plata para hacerlo. No es lo mismo ese país que el país que tenemos hoy día, mayoritariamente de clase media, con ingresos fiscales importantes gracias a la minería y a otros temas que sí te permiten tener una pensión garantizada universal como la que tenemos hoy día. Cualquier chileno que tenga más de 65 años recibe hoy día 193 mil pesos como piso sobre el cual construyen su pensión. Eso no lo tiene ningún país de Sudamérica. Por tanto, al Chile actual diferentes reglas, al Chile actual diferentes modificaciones. Y también, como decía una senadora hoy día en un diario matutino, no es lo mismo la derecha de los años 80, de los 90, que la de hoy día. Somos distintas personas, somos distintas generaciones y evidentemente hay una distinta apertura. Diputado, bueno, ustedes proponen esta carta, este compromiso con 10 puntos, también se comprometen a apoyar hasta los votos para la rebaja del quórum a los cuatro séptimos, para la reforma a la actual Constitución. Pero si es que nos ponemos en el escenario de que se aprobara el actual texto que proponen desde la Convención Constitucional el 4 de septiembre, ¿va a estar el mismo compromiso por parte de Chile para alcanzar acuerdos más allá del 4 de septiembre? O sea, va a ser mucho más importante y mucho más urgente ese compromiso. Yo espero que antes del plebiscito los cuatro séptimos estén aprobados en ambas cámaras. Por lo tanto, de ganar el apruebo, a pesar de que ese rebaja del quórum no va a regir, porque recuerde usted que la nueva Constitución tiene dos tercios para cambiar el 90% de las cosas o cuatro séptimos con plebiscito. O sea, es muy complicado estar haciendo un plebiscito nacional para cada cambio. Por lo tanto, es mucho más rígida la Constitución si es que se aprueba el texto, pero el compromiso de cambio va a ser mucho más urgente porque a nuestro juicio es mucho más dañina y tiene mucho más candados ese texto que nos propone la Convención. ¿Qué le parecieron las declaraciones de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frey, que se dieron a conocer esta semana? Y saber si es que usted tiene alguna noticia o sabe si es que el presidente Sebastián Peñera dará a conocer su opinión antes del plebiscito. Sí, primero creo que los expresidentes son una institución de la democracia. Se me estaba cruzando ahí alguien. Primero decir que los expresidentes son una institución de la democracia que tenemos que respetar. No me gustó ese ninguneo que les hicieron cuando a todos están invitados, no están invitados, por aforo, no es por aforo. Esa sensación como de que la Convención venía a borrar el Chile anterior y a empezar todo de cero. Eso al final despertó un poco que los expresidentes escribieran estas cartas. Lagos estaba bastante silencioso respecto a este tema en foros más bien privados, pero después de ese ninguneo con la invitación sale y dice tengo que dar mi opinión. Lo mismo el presidente Frey. No sé si el presidente Peñera va a dar su opinión públicamente o no, pero sí creo que lo que han dicho los expresidentes Frey y Lagos es muy importante porque dicen al final esto no le hace bien a Chile. Hay ideas positivas, pero la bajada es muy negativa o queda muy abierta. Yo prefiero revisar el tema y creo que hay que escucharlo. También a la presidenta Bachelet habrá que escucharla cuando llegue al país. Y uno de los senadores que ha propuesto para si gana el rechazo ha dicho que los expresidentes debieran nombrar tres representantes cada uno en una comisión de expertos. Tenemos cinco presidentes vivos hoy día, incluyendo el presidente en ejercicio, ¿cierto? Si cada uno de ellos nombrara tres representantes en una comisión de expertos serían oídos, sería una voz. Tampoco me cierro a esa posibilidad. Diputado, el senador Lagos Weber propuso un acuerdo político para ver si se puede alcanzar un gran acuerdo político similar al del 15 de noviembre del año 2019 para tener claro qué hacer tras el plebiscito independiente de la opción que gane, o sea, el rechazo. ¿Ve posible usted la posibilidad de alcanzar un acuerdo de esta magnitud post-plebiscito? Sí, de todas maneras. El senador Lagos Weber ha estado hace tiempo comentando eso. También el senador Insulza, si cualquiera de ellos fuera a liderar algo de ese estilo, estoy seguro que la bancada de la UDI asistiría, colaboraría y estaría dispuesta a firmar algo de ese tipo. Algo con la formalidad del 15 de noviembre. Francisco Vidal por ahí decide en un foro, un documento antenotario. Nosotros vamos a empezar apoyando con los votos los cuatro séptimos. Después lanzamos este documento que usted hacía mención al principio y sí estamos dispuestos a dar más pasos en estos 60 días que quedan. Lo cambio de tema, diputado, acerca de este video, esta publicación del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. ¿Le pareció a usted que fue solo un error haber subido este video? Pucha, tengo sentimientos encontrados. El diputado Soto participa conmigo en la Comisión de Constitución, lleva 11 años de diputado, es abogado, tiene clarísimo que un video así es una ilegalidad, lo que él está señalando. Entonces, no lo tomó por inocente el diputado Leo Soto. De repente pensé que quería hacerle un daño al gobierno, o sea, que a él le molestaba que se estuviera usando recursos públicos, tiempo público, un salón como el Salón Carrera para hacer campaña y de repente dándole una segunda vuelta uno siente que Leo Soto quiere denunciar. No es del tipo de diputado que se le pase algo así y evidentemente es gravísimo. Lo vamos a llevar a la Contraloría. Le agradezco al diputado Soto que lo haya denunciado, aunque haya sido de esta manera media a tropezones, ¿cierto? donde después pide disculpas, pero el Salón Carrera es el Salón Carrera. El Salón Carrera no puede ser el comando del apruebo, el comando del rechazo, el comando de ninguna candidatura. Muchas gracias, Jorge Alessandri, diputado de la Unión Demócrata Independiente, por conversar esta mañana con CNN Chile. Que esté muy bien, diputado.